No girarás la nueva consigna del gobierno porteño. A partir de hoy, 25 de junio, rige la prohibición para girar en sentido a la izquierda en Avenida de Mayo y otras transversales a la Avenida 9 de Julio. Los conductores consultados por Telam expresaron su descontento. ¿Sabés que a partir de hoy no se puede girar más a la izquierda en la Avenida de Mayo? Sí, sí, sabía. ¿Y qué te parece la medida? No sé, en realidad me traba el tránsito acá. Yo tengo que doblar, tengo que ir hasta el Obelisco ahora, pero bueno, qué sé yo. Todo está. O sea, ayuda complica. Para mí complica. Y la verdad que nos complica en la vida a todos. Pero bueno, esperemos que esto sirva para la gente que viene en el transporte público. Sí, es una complicación porque para después girar hay que dar una vuelta terrible. En principio no entiendo la medida, pero hay que darle tiempo. Es una complicación, se traba todo el tráfico y cada día tarda más. Complicado, complicado para el tránsito. ¿Usted piensa que no ayuda? Para el tránsito de aquí el automador, sí, no ayuda. Esto no son medidas para el tránsito, son medidas para el colectivo nada más. Y el colectivo, por lo menos la zona, no es para beneficio de la gente de la ciudad, es para beneficio del conurbano. Alguna vez tendría que pensar en la ciudad quien los vota, ¿no?